El alimento que tu alma necesita, para que puedas comenzar un nuevo día, la dosis diaria, con William Arana. En cierta ocasión estaban discutiendo el burro y el tigre. El burro le decía al tigre, el pasto es azul. Y el tigre le decía, no señor, el pasto es verde. Y esa discusión siguió y siguió hasta que se calentó tanto que los dos decidieron someterlo a un arbitraje, es decir, a buscar una asesoría. ¿Y a quién mejor que acudir al rey, al león de la selva? Y antes de llegar al claro del bosque donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar, Su alteza, su alteza, ¿es cierto que el pasto es azul? Y el león, el rey de la selva, respondió, cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó. El tigre no está de acuerdo conmigo, Su alteza, ni me contradice y se molesta. Por favor, castígalo. Entonces el rey león declaró que el tigre fuera castigado con cinco años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo, El pasto es azul, el pasto es azul, viva, el pasto es azul, y se fue el burro. El tigre aceptó su castigo, pues el rey era el que lo había decretado. Pero antes de todo le preguntó al león, Su majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo el pasto es verde. Y el león le respondió, de hecho el pasto es verde. Entonces, ¿por qué me castigas? Y el león le dice, eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tanto el tiempo discutiendo con un burro y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. Qué interesante reflexión la que Dios nos permite tener hoy es que a veces perdemos el tiempo en discutir con personas necias, con personas fanáticas, con personas a las que no le importa o no les importa la verdad o la realidad, sino solamente creen en sus ilusiones y en sus creencias, valga la redundancia. Yo creo que nosotros no podemos perder el tiempo en discusiones que no tienen sentido. Y hay personas que por muchas evidencias, por muchas pruebas que se les presenten, no están en la capacidad de comprender o no quieren. O están cegadas, tal vez por el ego, por el odio, por el resentimiento. Y lo único que desean es tener la razón, aunque no la tengan. Y a esas personas les cuesta bajar la cabeza. Entonces, a veces nosotros también hemos caído en ser egoístas, en ser tercos, en ser testarudos. Y entonces, entendemos lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 12.18 dice el manual de instrucciones, Hay quienes gustan de las palabras hirientes, pero las palabras del sabio alivian y sanan. Quizás por soberbia o por temor a mostrar ignorancia, muchas veces la gente prefiere vivir así, con una actitud terca, cerrados a toda posibilidad de cambio. Pero basta mirar la palabra de Dios, el manual de instrucciones, cuando veo en distintas partes, como me enseña la Biblia, historias de personas testarudas que no permitían que los demás les enseñaran algo. Y sin ir más lejos, en más de una ocasión, Dios le pidió a su pueblo que abandonara la terquedad y que dispusiera su mente para escuchar y obedecer sus enseñanzas. Es increíble, aunque el mismo Creador les hablaba, no dejaban de lado esa terquedad. La palabra de Dios dice también en el Salmo 32.9, No seas como caballo ni como mula sin inteligencia que necesita freno en la boca para no salirse del camino. Si deseamos alcanzar una vida de éxito, no permitamos que la terquedad dirija nuestro carácter. No seamos personas obstinadas, de esas que se enojan con facilidad y responden mal a quienes buscan amablemente corregir sus errores. Escuchemos los consejos de los demás. Seamos flexibles, aprendamos cada día a ser un poco más humildes y sobre todo, mantengamos nuestro corazón y nuestra mente sensibles a los cambios que Dios desee realizar en nosotros. Padre, gracias por esta dosis y hoy decido menguar para que crezcas tú. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y hoy te digo sumérgete. La terquedad es compañera del orgullo, pero la disposición a los cambios siempre se manifiesta en quienes hacen de la humildad una característica fundamental en su vida. Bendiciones. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K.